¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo, un pequeño vlog en el que quiero comentaros tres cosas, ¿vale? Ni una, ni dos, ni tres, sino tres. Una referencia, cosa que acabo de colar. Alguien la pillará. Quiero comentaros tres cositas, ¿vale? La primera de ellas es una pregunta que quiero haceros porque sabéis que esta última semana y la anterior, bueno, llevo ya un... no sé si un mesecillo ya o... Sí, tres semanas, desde que empecé a jugar indies en Steam, en stream, perdón. Sabéis que yo streameaba mucho League of Legends, casi que no me salía de ahí. Y de un día para otro, pues cambié de contenido. Dije, se acabó el puto League of Legends, se trata de los cojones, voy a jugar juegos indies en directo, ¿vale? Y ahora no paro, ¿vale? Cada día juego cinco juegos distintos. Ahora con el Steam Next Fest he jugado un montón de demos y la verdad que me lo he pasado de puta madre y me lo estoy pasando muy bien. Soy realmente feliz, estoy realmente contento, llega cada día un montón de personas, gente nueva todo el rato y me surge una duda, ¿vale? Me surge una duda porque todo ese contenido que estoy grabando en Twitch lo estoy resubiendo a YouTube, ¿vale? Que se ve, pues eso, la cámara, la cámara no, el chat por aquí y tal y es grabado directamente del directo y lo subo tal cual, sin edición ni nada. Mi pregunta es la siguiente y me gustaría que me comentarais, ¿vale? Con todo el cariño del mundo. ¿Os molestan esos vídeos? ¿No os gustan esos vídeos? Quiero decir, es muy diferente los vídeos que yo grabo solo, ¿vale? Los vídeos que yo grabo solo, cuando me pongo aquí a grabar y a comentar y tal, es más de tú a tú, ¿sabes? Como si estuviera hablando con vosotros que a los que juego en directo. En directo, pues estoy hablando con mi chat y estoy entreteniendo a mi chat, ¿vale? Y la gente que habla, comento, la gente que se suscribe, que da beats, etcétera, etcétera. Es una interacción más de, pues eso, de estar en directo. ¿Os molestan esos vídeos? También son mucho más largos. Normalmente subo vídeos de una hora, dos horas porque también hago promociones en directo, ¿vale? Tengo que grabar vídeos porque me pagan por jugar a un juego y subirlo a YouTube y streamearlo y demás. Y lo hago directamente en Steam y, de hecho, ya lo grabo directamente ahí y lo subo a YouTube tal cual, ¿vale? Entonces, mi pregunta es esa. ¿Os molestan esos vídeos? ¿Hay gente a la que le molesta? Sé que hay gente que preferiría que estuviesen editados, pero por ahora no me lo puedo permitir. Sabéis que me hice un Patreon que está en la descripción precisamente para eso, para poder costearme un editor. Estamos en buen camino, pero creo que hay todavía un trecho por delante para poder pillar un editor bueno, de calidad, que se quiera dedicar a tiempo completo a este trabajo, ¿vale? Editar mis vídeos, a recortarlos, no editarlos y poner memes. Ya sabéis, me gustaría un editor que simplemente recorte los vídeos de dos horas, tres horas, cuatro horas, me los cortase en un vídeo de 30 minutos con algún zoom por aquí, algún corte por allá y ya está la miniatura y fuera, ¿vale? Quiero eso, pero todavía estoy un poquito a medio camino de poder conseguirlo. Entonces, mi pregunta es esa. ¿Os molestan esos vídeos? ¿Debería dejar de hacerlo? ¿Debería volver a grabar? Para mí es súper cómodo grabar los directos y subirlos tal cual, ¿vale? Es súper cómodo porque ya que hago directo aprovecho ese contenido y lo subo directamente a Twitch, a YouTube, perdón, y es tiempo que me ahorro, horas que gano en el día y la verdad que yo estoy cómodo con ese formato, ¿vale? Es cierto, en un futuro me gustaría tener un editor que coja esos vídeos de Steam, de stream y los recorte y los haga más cómodos de ver y demás, pero hasta entonces es lo que hay. Yo creo que hay gente a la que le molesta, pero me gustaría saber por qué, ¿vale? Dejándole en los comentarios si es así. Me gustaría de verdad saber por qué, por qué sí, por qué no. Y si preferís más un contenido grabado aquí que un contenido en directo, preferís más el directo que el otro, no lo sé, ¿vale? Dejándole en los comentarios porque me encantaría, me gustaría mucho saber las razones. Otra cosilla que quería comentaros es sobre una aplicación, ¿vale? Esto no es promoción, ¿vale? Esto no es promo, bajo ningún concepto de promoción. A mí nadie me ha pagado por esto, sino porque desde hace mucho tiempo, desde que streameaba League of Legends, ¿vale? Desde hace, bueno, 4 o 5 años que estoy en directo, cada vez más son las personas que me dicen es que Twitch no me notifica, no sé cuándo es directo, no me sé tu horario, Twitch no me manda ningún aviso, activo la campana, las notificaciones y tal y no me llega nada. Gente, he descubierto una aplicación que se llama Tweetimer, ¿vale? Es esta de aquí. Está en modo espejo, ¿vale? Pero es esta, Tweetimer, os la dejaré en la descripción. Está de puta madre, ¿vale? Está genial porque te permite seguir a ciertos streamers, a los que tú quieras, ¿vale? Tú te vas a la aplicación, os la dejaré en la descripción para Android y para iOS. Te vas a la aplicación, buscas el streamer, aquí estoy yo. Bueno, como veis ahí, Heria, el canal y demás de Twitch. Está en modo espejo, lo siento, soy imbécil. Y lo que hace esto es avisarte cuando empieza el directo, ¿de acuerdo? Y también te pone modo de calendario, ¿veis aquí? Lunes, martes, de hecho he programado ya el del martes, el del martes ya lo he creado, ¿vale? O sea que si estáis viendo este vídeo a tiempo, posiblemente os salga esto, si lo bajáis y me seguís aquí, me buscáis Heria, sin más, saldrá mi canal, ¿vale? Miércoles, jueves, viernes, o sea, yo puedo aquí configurar el calendario y si vosotros me seguís en la aplicación, os avisará, os saldrá un popup aquí arriba, ¿sabes? Una notificación y os dirá, eh, está en directo o quedan X minutos para el directo, porque además tiene una cuenta atrás, ¿sabes? Así puedes ir al momento que salga en directo o saber cuándo empiezo directo o cuándo estoy en directo. Yo os recomendaría mucho, ¿vale? Os recomendaría bastante que os la bajéis porque está cojonudo, tanto para seguirme a mí como para seguir a otros streamers que os gusten y soláis ver para seguirles aquí y que esto os avise, porque Twitch no notifica, ¿vale? Twitch notifica cada vez menos y casi ya nunca. Hay muy poquita gente a la que Twitch le notifica de cuando abres un directo, por lo cual os aconsejo, de verdad, Tweetimer está cojonudo, la bajáis, no sé si habrá que crearse una cuenta, me buscáis, simplemente, había una forma de verlo como, a ver si lo puedo encontrar, había una forma de verlo como, a ver, como modo espectador, ah, mira, aquí, ¿eres streamer? Sí. Bueno, aquí, abajo en la lupita, le dais buscar, ¿vale? Está en modo espejo, lo siento, ponéis arriba el nombre del canal y buscáis arriba, ¿sabes? Herier, pum, 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 me buscáis, Herier, buscar. No me sale el canal, ¿por qué no me sale el canal? Bueno, porque ya me busco a mí mismo, ¿no? Me estoy buscando a mí mismo. Bueno, si puedo enlazar mi canal directamente en la descripción, os lo dejaré, ¿vale? Y así os facilita un poquito más el trabajo. Pues eso, Tweetimer se llama, ¿vale? Buscadlo en iOS, en Apple y buscarlo también en la Android Store. Intentaré dejaros ambos enlaces en la descripción para facilitaros el trabajo. Os la bajáis, no sé si sabrá que creáis una cuenta, buscáis mi canal, que es twitch.tvherier, sin más, sin tilde, Herier, y me seguís, y ahí os saldrá un calendario de los futuros streams. Y creo que salen en vuestro horario local, ¿vale? Estás en Colombia, en Chile, en Ecuador, te saldrán tu horario, las horas que quedan, para que empiece el directo y lo que vamos a hacer en directo, que lo suelo poner yo en el título. Hoy, por ejemplo, vamos a jugar, que esta es ya la tercera cosa que quería comentaros, vamos a jugar al Silt, que es un juego de terror submarino, que está bastante guapo, dura unas dos horitas, y creo que tengo unas keys para sortear, por si lo queréis. Y vamos a jugarnos también al Eldest Souls, que es un Souls-like, ¿vale? Bastante difícil, que simplemente de boss rush, no hay enemigos en el juego, todos son bosses, y creo que va a ser una frustración bastante risa. Además, pondré retos, pondré apuestas en el canal, para que os llevéis unos puntos, y hay recompensas nuevas en el canal de Twitch, y si os ganáis unos puntos y podéis canjear, por ejemplo, la sub, el VIP, o lo que sea, pues, eso que te llevas, ¿vale? Y también podemos sortear el Eldest Souls, si lo queréis. Así que nada, eso, tres cositas, ¿vale? Me gustaría que me comentarais sobre los directos aquí en el canal, sobre la aplicación, y pues, que os vengáis al directo, que estamos en directo seguramente, ¿vale? Que vamos a estar jugando al Silt y al Eldest Souls. Por cierto, me he creado un canal secundario para subir series completas, pero ya os hablaré de eso, ¿de acuerdo? Todavía no está en la descripción, o sí, lo voy a dejar en la descripción, pero sí, no, no. No, ya os hablaré de eso en otro vídeo, ¿vale? Quizá el sábado o el domingo os hablaré y empezaré a subir vídeos allí. Y serán series de, pues eso, de juegos que no suelo hacer series en este canal, porque muchas veces subo un vídeo de primeras impresiones de algún juego, imagínate, por ejemplo, Terraria, ¿vale? Y la gente, eh, serie, por favor, serie. Y casi nunca las hago, porque en este canal estoy subiendo, más que nada, primeras impresiones de juegos, básicamente porque no doy abasto. Y en ese canal me gustaría subir las series, episodio 1, 2, 3, 4, ¿sabéis? Y creo que puede estar muy bien. Tengo el canal creado, pero todavía no lo he publicitado, ni nada, ¿vale? Y, pero os hablaré de eso en otro vídeo. Nada, que me alargo, casi 10 minutos, lo siento mucho. Lo he dicho, comentadme abajo, si queréis, sobre el tema de los vídeos de Twitch aquí en el canal, la aplicación, el Tweet Timer, os dejaré los enlaces en la descripción. Y que estamos en directo, ¿vale? Vamos a jugar al Silt, al El de Souls, del Tirón, los dos. Y creo que puede estar bastante guay, pues es una noche muy chula. Y algún premio, lo que sea, puede caer, ¿vale? Un besito, gracias por tanto apoyo. Vamos directos a los 55.000 suscriptores o 60.000, no sé cuánto estamos ya. Hace tiempo que no lo miro, estoy bastante contento. Mucho apoyo, los vídeos han tenido bastantes visitas. Y nada, que gracias, chicos. Muchas gracias, tenéis el enlace todo abajo en la descripción. De nuevo, un beso y nos vemos en Twitch. Chao, deja tu like, que no cuesta nada. ¡Gracias!